Masterchef, el programa más visto en la televisión argentina, más de 19 puntos de rating promedio en su segunda edición, más del 67% del Género Gares, alcanzando una cobertura de más del 98% en todo el país. Pero no nos quedamos contentos con esos increíbles resultados. En paralelo, nos pusimos a trabajar con todos los equipos para pensar contenidos más allá del Big Show en el Prime Time de Telefe. Nosotros tenemos un enfoque de trabajar en los equipos, y los equipos de contenidos, los equipos comerciales, los equipos de producción, nos pusimos a pensar qué podemos hacer adicionalmente al fenómeno que estaba ocurriendo en la televisión lineal en Telefe. Y así es como creamos After Hour, un contenido exclusivo para las plataformas digitales, donde Dolly Rigochen fue nuestra host. Creamos también Viajechef, un contenido donde Robertito Funes recorría las calles de Buenos Aires con los eliminados en cada una de esas galas. En Paramount Plus hicimos Manos Arriba Chef, uno de los contenidos más vistos en la región, en toda la región, en toda Latinoamérica. Y en Pluto TV también podían acceder a ver ediciones de Masterchef, no solo de Argentina, sino también de otras ediciones de distintos países de la región. Todo este ecosistema 360, Santi, lo que nos permite es que se retroalimenten positivamente nuestros contenidos, nuestros talentos, nuestras audiencias y nuestros partners. Y muchos de ustedes, nuestros talentos, empezaron a formar parte de las campañas de nuestros partners. Así fue como también Betular fue parte de la campaña de Estelar Toa, Georgina Barbarosa, que andaba por acá, fue parte de la campaña de Superbiel. Donato, el Tano, fue parte de la campaña de Cepas y en esta edición de Gancia. O vos, Santi, que fuiste parte de la campaña de Nord para la marca Unilever. Pero no nos conformamos con eso. Y entonces desarrollamos el negocio de licencias. Y fuimos con nuestros clientes al punto de venta, a la góndola, endorsando y potenciando las promociones de nuestros clientes en el trade. Y no contento con eso, aún en tiempos de pandemia fuimos capaces de generar experiencias en vivo para nuestros clientes, para nuestros socios y para nuestras audiencias. Lo que muestra Masterchef es que los buenos contenidos riegan a todas nuestras plataformas. Y eso genera un mundo de oportunidades en cada una de ellas. Y en ViacomCVS sabemos cómo hacerlo. Pero hay algo muy importante. Siempre en el centro están nuestros partners, ustedes. Y ellos son los que lo hacen posible. Así que gracias por acompañarnos en Masterchef. Gracias por acompañarnos y por acompañarnos en el resto de nuestras franquicias. Y felices de tenerlos acá y poder de vuelta tener contacto presencial en estos difíciles tiempos que estamos atravesando.